Hola, 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 hola Si tú has caído en mi canal y piensas que vengo de Hawái Te encanta el vestido o por otra parte te parece que es una ordenada No te preocupes, yo te invito a que te quedes aquí A que formes parte de la familia Zinfos Que somos una familia estupenda Suscribiéndote aquí a mi canal Porque hoy te presento las 7 cosas que a mi me ponen muy nervios Tengo que decir que yo soy una persona tranquila Que tampoco me estoy todo el día alterando por todo Pero hay ciertas cosas que me ponen de los nervios Que yo pienso, bueno, venga, tampoco es para tanto Pero no puedo evitar que se meta ahí dentro de mi cabeza Y que esté, mmm, me está molestando y no quiero Pero me está molestando y no quiero Pero en malestar, igual no puedo ser rara Espero que algunas cosas las compartáis conmigo Otras a lo mejor diréis, oye, pues que curiosa Así que os voy a presentar Situación número 1, vas por la calle Más concretamente por la Gran Vía Madrileña Siempre atestada de gente Tú vas andando así un poquito deprisa Porque en Madrid andamos siempre con prisas Y de repente es que no puedes andar ¿Por qué? Porque se ha parado un grupo de señoras Que le ha parecido bien Pues empezar a charlar haciendo corrillo Nueve paisanas en mi casa de la acera Y es que no te dejan pasar por un lado No, no puedes, por otro lado Tampoco puedes, te las quedas mirando En plan de Hola, la calle no es tuya Y normalmente te miran mal diciendo Claro, pues nada Me acabo bajando ¿Dónde? A la carretera Que me atropella No pasa nada Pero las señoras Que sigan con su buena plática Con su buena charla Digo yo, pararte un momento ¿Vale? Pero no tienes otro lugar Que pararte ahí En mitad del cogollo Nueve mujeres Situación número dos Te montas en el metro de Madrid En la calle Si está bueno Con calor Sobre todo en estas épocas Pero se aguanta Pero es meterte En el buen metro Madrileño Y a mí A mí me da un parraquio Porque hace un calor Pero un calor Que yo siempre pienso Ay Dios mío Le era acondicionado ¿Por qué no ponemos un poquito más de dinero Para subvencionar Y le era acondicionado Calor Madre mía Del cordero Es que el maquillaje Que hace una hora Estaba perfecto Empieza A chorrear Yo empiezo Que es que de verdad Se me pone por aquí El sudor Que digo Uuu Normalmente Claro Pues yo voy a algún sitio Sobre todo Pues a quedar con alguien O algo Y es que Llego como si hubiera corrido La maratón Y claro Todo el maquillaje Todo el peinado El pelo que se te pega El sudor a la cara Señores de metro Un aire Unos ventiladores Un algo Que es que Nos morimos Situación número 3 Esas personas Que se quejan Por todo Las drama queen De la vida Todo les parece mal Que si esto le pasa También me quejo Que le pasa al otro También me quejo Da igual que sean personas afortunadas Da igual que tengan suerte Porque todo el día Es una queja continua Si es quedar Con esas personas Y Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Cuéntame Ay fatal Fíjate lo que me ha pasado Maripurio Qué mal Me encuentras a la semana Hombre ¿Qué tal? Todo Uff Fatal Madre mía Madre mía De así en bucle Permanentemente Su vida es una agonía Me quejo por todo Las cosas más insignificantes Me quejo Las graves Me quejo Esto Me quejo No sé si va a pasar Me quejo también Es que lo veo en la vida real Y en las redes sociales Y es como Por favor Yo no quiero a gente tóxica En mi vida Sigo que problemas tenemos todos Pero Que ser un poco maduro Y saber sobreponerse Hablando de las redes sociales Ahora mismo Snapchat Pues está un poco parado Parra Muerto Parra Inexistente Pero cuando Snapchat Era esa gran red social Que tanto no se me ha conquistado A mi la primera Había unos filtros De perrito De un montón de cosas Muy cucas Y muchas cambiaban de agua Entonces En vez de decir Hola normalmente Era una especie De algo así como Bueno Algo que estaba entre Muy desagradable Cuco Bueno venga No sé por un desnapa Haciendo eso Te resulta gracioso No está bien ¿Qué crees? A partir del cuarto Mira chica Es que no se te entiende Nada de lo que dices Es que si me estás contando Algo triste Es que no te voy a creer Si me estás contando Algo alegre Que no Que no Que no Que es que es infantil Y a ver que se entienda A mi me parecen muy bien Los filtros A mi me encantan Conejitas Conejitos Pero es que precisamente Los que cambian la voz Si tenéis que ir a Instagram Stories o Snapchat Y estáis 10 minutos Con una persona Con una gocecilla de Que se te mete aquí En el tímpano Es que yo directamente Lo he cerrado Y ha sido como Bueno voy a esperar unas horas Ahora que esto Ya se borre Y esta persona Quiere hablar normal Porque de verdad Me pone Los nervios Esta situación Es una cosa Que me ocurre Al menos Dos o tres veces por semana Recibo muchos paquetes en casa Entonces yo ya los mensajeros Me los conozco A todos El de MRV El de Correo Express El de Seguro El de Alcourier Algunos son muy majos Pero otros Elita marinera Y me pone muy nerviosa Que en vez de llamarme Y presentarse Y decirme Quien me llama Me empiezan a pedir explicaciones Y encima Me echa la bronca Porque no estoy en casa Entonces os resumo Como es un poquito la situación Me llama Si dígame Oiga Que donde están Perdón Si que donde están Que no se En la calle Y porque no está en casa Debería estar en casa A esta salta de otra conversación Yo no tengo ni impunidad De quien me va a llamar Pues no estoy en casa Pero dígame por favor ¿Usted quién es? Pues el mensajero De tal 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 Digo Ah vale Es que no estoy en casa Pero entonces ¿Y cuándo va a venir? ¿Va a venir ahora? Y no Entonces Podemos acordar otra fecha ¿Ven? ¿Entonces para qué vengo? Y así me tiro 10 minutos Perdóname usted Pero yo tengo que estar en casa Esperando a que usted amablemente Venga ¿Cuándo es que yo? La mayoría de las veces No sé cuándo me lo van a enviar Para algún Pues nada chicas Entonces me voy a tirar En 10 minutos Que la otra persona No es capaz de decirme Y me llama Ni de tener una solución Esto es una cosa Muy particular mía Yo cuando me levanto Me levanto de muy buen humor Bueno ahora seguramente Si me vean mis padres Pues estarán diciendo Que no que es mentira Pero es equivocante Me levanto de muy buen humor Me levanto muy cariñosa Me levanto muy dormida siempre Me levanto alegre Pero cuando me levanto Me gusta levantarme tranquila Me gusta levantarme tranquila Mar, tranquilamente Ver las noticias O leer el mundo y el país En internet Y en esos momentos Es que me da igual Que una persona Me esté diciendo Lo que hay que hacer Dentro de 10 horas Porque es que De verdad Mi cerebro No está en modo De procesar información Mi cerebro está De petarnos Y esas personas Que nada más levantarme en pie Oye mira Acordate que es que Luego a las 3 de la tarde Vamos a tener que hacer Esto, 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 esto Si verdad Te acudas Ay, recuérdame Que tengo que tomar A la peluquería Y esto y lo otro Y lo otro Y yo estoy Como en colaca O así Si yo solo quiero Salinar en paz Si yo solo quiero Despertarme Dímelo una hora Chiquita Que no corre prisa Y luego A veces me pongo borde Y me dicen Ay, oja Que me han despertado Tienes De verdad ¿Pues ahora que tú eres Un poquito pesada Y intensa A primera de la mañana Digo yo Y ya lo último Es cuando Entro a una zapaterilla No sé si lo sabéis Pero esta chica Que vistica alta Tiene un 34 y medio Dar un zapato Lo que viene siendo De mi pie Muy complicado Pero aún así Pienso Soy la única En este país Que tiene un 35 Y yo me he sentido Muy sola Muy sola Y se entro a una zapaterilla Y es que yo No puedo mirar a un modelo Y decir Ay, me gusta ese Me lo sacas Soy una loser De la vida Una perdedora Porque lo que hago Es lo siguiente Entro a una zapaterilla Y digo Disculpa Tú del 35 ¿Qué tienes? Me da igual Que sean una zapaterilla De deporte O unos zapones imposibles O de lentejo de la rosa Que realmente Me toca adaptar más A lo que hay del 35 A mis propios gustos Y es que es una cosa Que me pone súper nerviosa Porque es que encima Las zapaterillas Me miran con cara de Esta niña que rarita es Paisana Yo no tengo la culpa De un 35 Ya me gustaría a mí Tener un 37 Y puedo decir Ves de estos Me pones 4 Bueno, eso Y tener mucha pasta Pero ya me gustaría Pero nací con un 35 En fin, chicas Que estas son las 7 cosas Que a mí me ponen Un poco nerviosa Un poco tenso Un poco de esas cosas Que dices Ay, señor Claudia, respira Un, dos, tres Un, dos, tres Contad para vosotras Que cosas os ponen nerviosas Que cosas os ponen así Un poquito tensas Contadmelo por favor Aquí abajo en comentarios Porque me va a encantar Leeros De todas las 7 cosas Cual es la que a vosotras Os pone más nerviosa Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado un rato Agradable Divertido Y queréis que haga más vídeos Así Un poco de humor Por favor Un me gusta Vamos los pulgares arriba Vamos los pulgares arriba Un me gusta muy grande Y si eres nuevo en el canal Bienvenida Yo te invito de verdad A que te quedes A que seas una chica Cien fuegos Que aquí hay Unas chicas que son maravillosas Y te suscribas al canal Porque los jueves y los domingos Yo siempre voy a estar aquí Mis redes sociales Te dejo por aquí Como Facebook Twitter E Instagram Porque siempre Siempre estoy Además en Instagram Hago muchos directos Así que te animo A que me cotilles por ahí Y nada más chicas Espero que os haya gustado muchísimo Un besazo enorme Yo con mi camisa Hawa y Aga Hawa y Bombay Son dos paraísos Que a veces yo Me monto en mi piso Hawa y Bombay Son de lo que no hay